Soy Diego Auge, consultor y emprendedor del método de Rose, trabajo con alto rendimiento y calidad de vida. Vine al mundo de las ideas queriendo desarrollar justamente la capacidad de un emprendedorismo mayor, de expresar mis ideas y me encontré con un grupo de profesionales excelente y con un grupo de personas de las cuales me estoy haciendo amigo y de las cuales sigo nutriéndome día a día. La pasé muy muy bien y si tuviera la oportunidad de hacerlo otra vez participaría sin dudas.